La llegada de God of War Ragnarok ha llenado de sorpresa y emoción a toda la comunidad de PlayStation. Jugadores de todas partes del mundo esperamos con ansias el proyecto final de Santa Mónica Studios en esta saga nórdica. Pero, ¿qué hay detrás de este juego? ¿Cuál es la historia real del Ragnarok? Bueno, aquí te lo narraré. Y quizás, después de escuchar esta historia, tú solo deduzcas cómo podría ser el desenlace de un espartano demasiado lejos de sus tierras natales. Esta es la historia del Ragnarok nórdico. Valder, el hijo de Odín, el más puro de los dioses, el que era luz, el más sabio, había muerto. Todos los dioses lloraban su pérdida y Loki había sido el responsable de su muerte. Valder estaba teniendo sueños, sueños terribles, de inquietud y muerte. Pring, su madre, interpretando que estos sueños que su amado hijo tenía, dedujo que iba a morir, emprendiendo un viaje por los Nueve Reinos, haciéndoles jurar a todas las cosas que existían en los reinos que no le harían daño a su hijo. Sin embargo, durante su viaje, encontró un pequeño y diminuto ser, el Muérdago, demasiado inofensivo como para que pudiera hacerle daño a su hijo. Así que ésta lo dejó pasar por alto. Loki, lleno de resentimiento y odio por ver cómo los dioses habían confinado a sus tres hijos con la gigante Arrboda, Fenrir, Gela y Jormurgander, viajó por los reinos intentando encontrar algo que pudiera hacerle daño a Valder. Optó por hacer uso de sus habilidades para el engaño y bajó con una falsa apariencia preguntándole directamente a Fring. Al final, Loki obtuvo su respuesta. Ese diminuto e inofensivo ser sería el causante de la muerte del más amado de los Zayzir. Loki construyó una flecha con Muérdago y ésta la utilizaría en el momento adecuado. Una tarde, los Zayzir se reunieron, bebiendo y comiendo. Ahí comenzaron a alardear de la invulnerabilidad de Valder. Todos los dioses pasaron e intentaron tratar de herirlo. Hachas, espadas, escudos y demás eran inofensivos para el dios. Entonces, Loki supo que ese era el momento, acercándose al dios Hoth. E insistió que tirara contra su hermano de modo de juego, ya que no podría hacerle esta daño. Hoth disparó y Valder cayó muerto. Muchas afrentas se le habían pasado a Loki hasta ese momento, pero aquello era simplemente imperdonable. La cólera de los Zayzir caería sobre Loki, y éste sufriría uno de los castigos más crueles. Pues al igual que Loki había sido culpable de que Hoth, hermano de Valder, lo asesinara, los dioses hicieron que Vali, hijo de Loki, se transformara en un lobo. Y éste despedazara a su hermano Nafni. El castigo otorgado a Loki consistía en estar atado con los intestinos de uno de sus hijos bajo la incesante caída de gotas de un terrible veneno de serpiente. Su mujer, Signe, con un cuenco evitaba que las gotas cayeran sobre él, hasta que ésta se llenaba y tenía que vaciarlo. Estaba escrito que Loki debería sufrir, al propio grado de que la misma tierra tuviera que temblar. Así estaba escrito, así es como el Ragnarok daría comienzo. Y llegará un invierno sin fin, y tras de éste vendrá otro. Los hombres padecerán hambre y mucho frío. Se llenarán de odio, pelearán entre sí, siendo éste un tiempo de muerte. Una edad de hacha, una edad de espada, escudos serán partidos. Una edad de la tormenta, una edad de lobo, antes de que el mundo se colapse. Ningún hombre salvará a otro. Las tinieblas ocuparán la tierra de los humanos. Su mundo se desmoronará. Y sólo quedarán cenizas y desolación. Los pocos supervivientes que queden, vivirán como animales. Tras esto, Skol y Hati alcanzarán el sol y la luna. Y los enguirán, quedando sólo oscuridad. No habrá más estrellas. No habrá más estaciones. Sólo un frío y perpetuo invierno. Y llegarán los más violentos terremotos, tan poderosos que romperán las cadenas que atan a los seres más temibles, liberándolos de sus confinamientos. El Obufemrir quedará libre y abrirá sus fauces. Su boca llegará desde el cielo a la tierra. No habrá nada que no pueda devorar. Y allá, por donde pase, dejará una estela de fuego y destrucción. Loki quedará libre. La serpiente de Midgar, Jormurgander, se sacudirá y retorcerá, creando inundaciones, derramando su veneno en todas las aguas. Y sacando a Flocte, el barco de Nafugger, hecho de las uñas de los muertos. Quien es dirigir a Loki y cuyo capitán será el gigante Jerem. Todos los gigantes de hielo que queden, obedecerán al colosal capitán. Y así comenzará el fin de los tiempos. Pero aún queda mucho por contar. El cielo se desgarrará. Bajarán del cielo los hijos de Mosfell, el reino de fuego. Liderados por Sutur, el gigante de fuego con la espada llameante. Cruzarán de este modo el puente del Bifloss. De este, no quedarán más que cenizas. Y nunca volverá a asomar su narco iris en la tierra. Y así, Gendal será testigo de la llegada del Ragnarok. Entonces, Gendal hará sonar su cuerno. Gerenhor y todo Asgard acudirán al encuentro final. Las tropas de Loki serán las legiones de Hel. Los gigantes de hielo, Surtur y los hijos de Mosfell. El obofenri y la serpiente Jormurgander. En el otro lado, Odín montará a su caballo Slipnir. El mejor de los caballos, que tenía ocho patas. Pedirá consejo en el pozo de Mimir. Quien le dirá cómo va a acabar todo. Tras esto, todos los Aesir, los dioses y demás se prepararán y acudirán a la llanura designada para la batalla. Del nombre de Bifrig. Odín y Thor serán quienes estén a la cabeza. Y estos liderarán a los dioses. Entonces, tendrá lugar la gran batalla. Odín, empuñando su lanza, se abalanzará directo al enfrentamiento con Fenrir. El más temible de los monstruos. De un tamaño inimaginable. Thor, entonces sonreirá. Odín reirá e irá a martillo alto al encuentro con Jormurgander, la serpiente de Midgar. Frey se dirigirá hacia Surtur, el monstruo llameante. Pese a luchar con todas sus fuerzas y su habilidad, será el primero de los seis ir en caer. Los espíritus de los guerreros caídos en batalla, los Heinerger, guerreros de Odín, competirán ferozmente contra las fuerzas de los muertos de Loki. Tyr será el encargado de detener con su única mano al perro de los infiernos, Garn, el más poderoso y temible de los perros. Este combate será el final para ambos. Thor matará a la serpiente de Midgar con su martillo Mjörnir, cumpliendo así su destino y satisfaciendo su más profundo deseo. Sin embargo, la serpiente en su último hedor lanzará su veneno contra el dios, quien solo podrá dar nueve pasos antes de caer. Odín conseguirá clavarle su lanza a la boda en la boca, pero la bestia cerrará sus fauces, desapareciendo así Odín entre ellas. Entonces, Vidar, uno de los hijos de Odín, al ver morir a su padre, le pisará la mandíbula al lobo con un zapato que se ha fabricado desde el principio de los tiempos y destruirá la boca del lobo. Por todas las llanuras, tanto dioses como gigantes de hielo, y así los vivos y muertos irán cayendo en terribles combates. Loki se topará de frente con Henthal, quien empuñará a la espada de Hothwood. Ambos se enfrentarán en una inigualada batalla, que acabará con la muerte de ambos. En sus últimos momentos, Hendal, el guardián de los dioses, le transmite a Loki lo que puede ver más allá de su muerte. Vida y Bali, hijos de Odín, siguen vivos, así como Maddy y Mogni, hijos de Thor, quienes tienen el martillo de su padre y son dignos de empuñarlo. Pero más allá de eso, el árbol de los mundos, el Iggdrasil, no podría ser tocado por el fuego de Surtur, y en su trunco, albergaba a dos mortales que habían conseguido refugiarse allí, mujer y hombre. Estos serían capaces de volver a poblar la tierra, y no sería el final, solo un nuevo comienzo. Surtur, contemplando la llanura de la muerte, hará arder todo el mundo. Luego, los océanos caerán e inundarán todas las cenizas. Y este será el destino del mundo, el destino de los dioses, el ocaso de un tiempo, y el renacer de uno nuevo. Aún es un enigma lo que veremos en la próxima entrega de Gaddafi a Ragnarok. Sin embargo, creo que muchas pistas se han dejado al descubierto. Si este video fue de tu agrado, no olvides apoyarme con tu like, suscríbete al canal si todavía no lo estás, y te invito a explorar todas las teorías de Gaddafi a Ragnarok que tenemos. A partir de acá me despido, esperando que estén muy bien, y nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!